La moza, legal, legal... ¿Y qué pedo con lo de... con lo de la otra ocasión? De la expo y de calza. Esta manifestación es para que la gente que consume se exprese. Es el día en que podemos expresarnos y salir a las calles y decir que no somos delincuentes, que no somos criminales y que no somos enfermos y que nos podemos manifestar pacífica y ordenadamente. ¡Yo quiero fumar! ¡Oh, mamá! ¡Y sirven la cocina! ¡No somos delincuentes! ¡No somos delincuentes! ¡No somos delincuentes! ¡No somos delincuentes! ¿Cómo quieren que los fotografien? ¿Cómo se quieren congelar para la historia? Creo que sí está mucho más consolidado y en el aspecto de que cuestiones legales están siendo llevadas, que hay personas que están involucradas y entonces pues están escuchando a la gente, llamémosle intelectual, que habla de este tema, que investiga y está día a día en esto y que lleva propuestas a la Cámara. Gracias.